Es diferente vida, diferente vida el tener que pensar solo lo que son los entrenamientos o las competiciones a ya lo que es pensar en el futuro, en lo que vas a hacer, por supuesto también pensar en cuando te retirarás o cuando no te retirarás, cuantas competiciones vas a hacer o no. Entonces es un, yo creo que un cambio que todos los deportistas al fin al cabo tienen que tomar en algún punto de su vida y yo pues prácticamente lo estoy pensando ahora. Es difícil yo creo amoldarse a lo nuevo porque no estás tan acostumbrado a ocuparte de tantas cosas, pero la verdad es que bastante bien. Sí que he dejado ya lo que es mi vida en Canadá, mi vida en Toronto, ya he vuelto otra vez a Madrid, pero volveré porque tengo alguna competición que todavía me queda por hacer y volveré unas semanas antes de esa competición para entrenar con Brian Orser, como entrenador. El campeonato de España todavía está en el aire, no lo sabemos al 100%, pero mi idea sí que es de ir al campeonato de Europa. Entonces es una conversación que tengo que tener con la federación para ver si tengo que ir al campeonato de España, si debo ir al campeonato de España o si me vendría bien ir al campeonato de España. Entonces es una conversación pendiente, pero al europeo sí quiero ir.